Hoy quiero mostrarles cuando uno tiene un espacio muy grande y quiere instalar una puerta, pero la puerta es más pequeña que el espacio que uno tiene. Entonces hay una solución muy práctica que es cerrar y acortar el espacio para una medida que tiene tu puerta, para la medida que tiene la puerta. Puede ser una puerta, también una ventana. Por ejemplo, acá estamos viendo un caso donde había un espacio muy ancho, pero se ha reducido y ha quedado ya el espacio exacto para la puerta. Y también se ha dejado el espacio para una ventana. Una ventana grande en un primer piso. Ahora, esta puerta se tiene que reforzar. Se tiene que reforzar con listones de madera para que los marcos de la puerta agarren los tornillos, porque si no, no agarran bien. Pero es que adentro va unos listones de madera, adentro es drywall, este no se ve. Y por afuera ya queda demasiado y remasciado y queda bien bonito. Ahí podemos ver. Y se le ha hecho una base de cemento de concreto. Este es el mensaje que le queríamos compartir sobre cómo acortar los espacios para instalar puertas.